El nombre parlamentario, su principal objetivo es que nosotros adoptemos una herramienta, una herramienta práctica que nos ayuda a hacer reuniones efectivas, reuniones coordinadas y estableciendo, ¿no es cierto?, las reglas mínimas para que nuestra asamblea, nuestras reuniones sean efectivas, educativas y en un tiempo eficiente que podamos aprovechar. En el caso de la elaboración de proyectos, es brindar las herramientas de cómo esas ideas, esas acciones, ustedes las ordenan y las plantan, ¿no es cierto?, en una idea del proyecto, un proyecto que puede ser, por dos plazos, seis meses, un año, dos años, cinco años, pero es el encuentro de todas esas ideas de actividades, de acciones que realizan ustedes, de cómo las ordenan, y logramos un centro plantada en el proyecto. Y entonces, en el taller, en el taller, en el taller, en el taller, ustedes pueden hacer cualquier tipo de proyecto y en el formato que sea. Me interesa que trabajemos con la juventud, con los adolescentes, porque no hay muchas cosas que presentar a la sociedad, están siendo destruidas cada día más. Entonces nosotros, los líderes comunitarios, tenemos que enfocarnos en esa parte, dedicarle ese tiempo, porque vale la pena, no lo perdemos todo. Entonces, todavía estamos a tiempo, nos queda un poco de ánimo de luchar, y vamos a seguir. No hay lucha que no se gane si uno no la lleva a la práctica. Estamos metidos en un proyecto como Fundación ONG. Nos ofrecieron una ayuda para familias vulnerables, donde primeramente estaba pensando si me lanzaba a ayudar, pero le he visto el lado bueno a la situación. Yo tengo un proyecto de trabajar lo que es el factor drogas antinarcóticas en jóvenes y adolescentes, pero lo mismo que decían los demás, por falta quizás de desconocimiento, y en sí no, porque hemos tocado muchas puertas, inclusive entregué el proyecto, y más sin embargo, no se ha dignado nadie de decirnos, vamos a unificar esfuerzo. Pero, ¿qué decir con respecto a esto? Las jóvenes que andan en la calle con respecto a lo que es la violencia, la movilidad, y las jóvenes que ya han sido pasados en un proceso, pero no ha parecido el primer señor político, ni la trabajando como persona, y 15 como fundación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!